Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticia 24.7 Informa. Les saluda Félix Alemán. De inmediato pasamos a la noticia para esta hora. El secretario de Asuntos Públicos Jesús Manuel Ortiz explicó hoy que el gobierno de Puerto Rico no dejará de dar el servicio de gasolina a vehículos del gobierno. Esto luego que se llegara a un acuerdo con la compañía Total Petroleum Puerto Rico, a la que se le aduda 16 millones de dólares. El secretario explicó que hoy se efectuó un pago de 3 millones y sucesivamente se irán realizando los pagos. Explicó que cada pago se hará en orden de prioridades y según el flujo de efectivo que tenga el gobierno. Y pasando a otras informaciones, las autoridades realizaron un operativo esta madrugada contra el tráfico de armas en todas las regiones policíacas de la isla. Y el operativo, denominado 100x35, se lograron arrestar 140 personas. Asimismo, se sacaron de circulación 34 rifles, 88 pistolas, 115 cargadores y unas 1.500 municiones de diferentes calibres. La una informada dijo que con este operativo se desarticulan alrededor de 44 organizaciones dedicadas a la venta de armas y drogas. Entre los arrestados figuran una maestra de una institución privada de Atillo, un contador público autorizado, un piloto comercial, un comerciante, un guardia de seguridad, un enfermero, un empleado del municipio de Trujillo Alto y otro de Carolina. En otras notas, el secretario de Educación, Rafael Román, afirmó hoy que ante el inicio del segundo semestre escolar correspondiente al año escolar 2015-16, solo faltan por nombrar 56 maestros de difícil reclutamiento. El funcionario hizo un llamado para que tanto padres como estudiantes acudan a sus planteles y participen del proceso educativo. Bueno, ya el semestre escolar comenzó el pasado jueves con los maestros y maestras de escuelas públicas. El viernes hubo entrega de notas y hoy lunes también. Así que instamos ya mañana recibiremos a los 390.000 estudiantes de todo el sistema público en un segundo semestre. Así que los recibiremos con mucho entusiasmo. Invitamos a todos los padres y madres a que continúen apoyando el esfuerzo académico de sus hijos y que los envíen a las escuelas ya mañana, martes, todo el día. Y para ver estas y otras noticias, visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.